saludos soy jose peña tecnología cerca de ti este tutorial es muy cortito vamos a tomar print de pantalla recorte de pantalla o capturas de pantalla con una herramienta o con la herramienta que viene integrada con windows 10 muy fácilmente vamos a la acción bien acá estamos vamos a darle vamos a buscar la herramienta que vamos a utilizar la integrada con windows 10 por supuesto vamos a darle clic de inicio y le decimos escribimos recorte y aquí en la primera opción nos aparece herramienta recorte clic acá ok yo voy a aplicar de dos maneras uno de la forma tradicional y acá dice que en una actualización futura pues éste se tendrá se podrá ver de una forma distinta ya la vamos a probar acá ya lo vamos a ver también es exactamente igual pero va a ser un poco más fácil o va a dinamizar un poco la interfaz gráfica la gente de microsoft con esta herramienta ok vamos a ver hay varios modos de tomar un captura de pantalla o un print de pantalla o un recorte de pantalla como ustedes lo quieran llamar ok aquí me dice que tengo la opción de hacer un recorte de forma libre también puedo tener un recorte rectangular puede tener un recorte de ventana y por tener un recorte de pantalla completa ya lo vamos a ver las cuatro formas ok el recorte libre es que vamos a darle clic acá y aquí yo puedo seleccionar libremente qué área voy a recortar o que ahora voy a tomar print de pantalla voy a recortar esta sección mi página y recuerden visitar mi página jp tecnología 2000 es muy buena esta página podrán ver un resumen de todos mis tutoriales ok y la información que esté necesaria para que ustedes la puedan utilizar en sus actividades que vayan a hacer en en su equipo su computadora ok acá ya tenemos el recorte que hice en forma libre acá lo puedo guardar le digo guardar ok aquí yo le digo la sección donde yo lo quiero guardar descargar puedo poner el nombre que yo quiera y también le puedo decir qué tipo de archivo quiero puede ser png puede ser gif un tipo gif o jpg que lo pueda guardar o simplemente en formato mht ok que lo puedo guardar en jpg preferiblemente bueno no lo voy a dar a guardar pero ya sabe vamos a darle clic acá bien otra vez el recorte lo voy a decir aquí vamos a seleccionar el siguiente modo recorte rectangular la palabra lo dice vamos a hacer un recorte de forma rectangular igualito vamos a seleccionar acá mantengo presionado el clic izquierdo el botón izquierdo de mi mouse y le doy a seleccionar ok acá ya lo tengo ya lo puedo guardar acá también ya bien ahora vamos a hacer rápidamente un recorte de ventana voy a hacer esta toma con mi teléfono ya que el software esta herramienta no se lleva muy bien con el software que utilizo para grabar los vídeos tutoriales ok vamos a darle clic herramienta herramienta recorte y acá ok que voy a tomar yo el print de voy a tomar un print de pantalla de mi página web ok jp tecnología la podemos ver a la cama maximizar la ok está muy buena aquí pueden encontrar todos mis vídeos tutoriales de una forma resumida de una interfaz muy 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 amigable la pueden ver llamada acá y yo voy a tomar un capture de toda esta ventana nada más ok vamos a abrir la herramienta vamos a darle clic en recorte de ventana como hago yo tengo que señalar la ventana que yo quiero que tome el recorte como lo hago yo pues me voy directamente con el cursor se fijan que acá arribita me lo este distinguió en color rojo la línea los bordes ok en rojo si yo le doy clic aquí me va a traer nada más lo que podemos ver acá ok podemos ver acá ya me tomo el print de pantalla vamos a hacer otra prueba nuevo vamos a hacer otra prueba nuevo ventana ahora yo voy a señalar solamente la barra de tarea voy a moverlo un poquito para que lo vean ok aquí yo estoy señalando nada más la barra podemos ver aquí abajo ok y me trajo nada más el print el capture de la barra ok bien seguimos ahora grabando ahora si voy a grabar con el software correspondiente bien ahora vamos a ver un recorte de pantalla completa la misma palabra lo dice herramienta herramienta de corte y vamos a darle recorte de pantalla completa no es necesario que yo explique va a tomar completamente la pantalla que puedes ver allí estamos utilizando actualmente en el equipo bien acá la tenemos ya ok vamos a darle de nuevo ahora vamos a ver de qué se trata ok vamos a ver qué se trata esta herramienta nueva que en un futuro va a ser habilitado con una actualización que tenga que envíe microsoft ok dice que podemos acceder a con ella con la tecla le va a poner la foto la tecla windows de la tecla ventana windows más mayúscula más la tecla s ok yo no lo voy a hacer en este momento vamos a darle clic aquí y vamos a darle clic aquí y vamos a decirle nuevo esta es la nueva herramienta que pronto va a estar va a estar en uso nuevo y aquí arriba me da las opciones ok puede ser recorte rectangular recorte forma libre lo que acabamos de hacer es exactamente lo mismo vamos a hacer un recorte de ventana y un recorte de pantalla completa yo voy a tomar un recorte de pantalla completa para probar clic aquí y automáticamente me trae este el recorte que yo hice ok bien esto ha sido todo gracias por hoy mi vídeo soy José Peña tutoriales de tecnología y soporte técnico para ustedes chao hasta la próxima por favor haz con tu hasta la próxima chau chau ha chau 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 Gracias por ver el video.